Facundo Gali Lo hago, si puedo viajar incluso lo hago Yo salgo habitualmente a tocar así con la guitarra y cantar Lo hago no solo cuando viajo sino acá en Capital, en Zona Sur mismo Cuando digamos se da en ese formato Que son lugares chiquititos, que es un ciclo, que hay un intercambio de artistas Y este verano supongo que va a ser un híbrido entre vacaciones y laburo Porque por ahora no me puedo permitir vacacionar totalmente Y tampoco lo quiero, o sea, si puedo ir a algún lado descanso un poco Y también muestro mis canciones que es lo que por ahí hoy necesito Que es difundirlo fuera de Buenos Aires En Facebook como Facundo Gali Con doble L, ahí está toda la data Nadie te vio partir, nadie te vio volver Como cuesta aprender a vivir Todos los sueños son los hombres que ahí están Van y vienen, vienen, van Sin razón Yéndonos para volver Dando para recibir Cambiando para crecer Cantando para decir Tan parecido al sol Atento a todo vas Algo nuevo ya encontrarás Cada cual con su ley Cada cual con su fe Lo que tenga que ser Yo seré Yo seré Yéndonos para volver Dando para recibir Cambiando para crecer Cantando para decir Un, dos, tres Nadie te vio partir Nadie te vio volver Cómo cuesta aprender Cómo cuesta aprender Cómo cuesta aprender a vivir Todos los sueños son los hombres que ahí están Van y vienen, vienen, van Sin razón Yéndonos para volver Dando para recibir Cambiando para crecer Cantando para decir Cantando para decir Ay, la, 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 la La, 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 ira, la La, 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 la ¡Gracias!